Camino al éxito. Este es un evento que no pueden perder. Al asistir a estos eventos van a aprender acerca de sus negocios, cómo pueden mejorarse como persona en su negocio. Sí, es muy, muy importante el poder estar presente en estos eventos porque uno puede aprender de las experiencias de otras personas. Vas a tener la oportunidad de aprender de otros líderes que han sobrepasado todos sus límites, líderes que han sobrepasado todos sus pesares y que han logrado cumplir todas las metas que ellos se han puesto. Vas a generar ideas, creatividad, que tú puedes llevar a tu negocio, a tu gente y así de esta manera crecer tu negocio, tener éxito. Eso es lo que todos queremos. Pero sobre todo el sentimiento del mercado latino que es muy diferente a otros mercados. Ese calor y ese amor que se comparten en estos eventos. Así que, ¿qué esperas? Camino al éxito es el evento donde tú tienes que estar. No te lo puedes perder. Así que te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!